Hola, hola, hola amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches y en este caso hoy en Zaguayo hasta madrugadas que van a estar viendo y que van a estar pues de alguna manera en la Feria del Juguete. Hoy nos encontramos con el director de ferias y desde luego con nuestro amigo también el encargado de la limpieza de este lugar. Vemos que se ha generado mucha basura por la actividad humana, eso significa que ha habido mucha gente, pero qué mejor que el director nos platique un poquito cómo ha estado esta Feria del Juguete en este 2022. ¿Qué tal? Buenos días para todas las personas que nos están viendo aquí de tus redes sociales. Es comentarles que hoy, como nunca esta Feria tuvo más fluencia de gente, más puesteros también, por ende tanta basura en coordinación con Oficialía Mayor, nos ponemos a trabajar desde muy temprano para poder brindar el servicio también temprano, recordarles que hoy es nuestro día fuerte, se puede decir. ¿Hoy se espera que sea 24 horas abierto? Sí, invitarlos, va a estar abierto hasta horas de la madrugada, la idea es que la gente venga y nos consuma todo lo que tenemos aquí en la Feria del Juguete. Comentarles, iniciamos desde el día 2, ya tuvimos buena fluencia, esperamos que este día, que es nuestro último día, tengamos más fluencia. Y invitar a todas las personas que nos están viendo aquí en las redes sociales a que nos visiten y que escuchen todos los operativos que tenemos en cuestión de vialidad también. Director, ¿cómo va a estar el acceso? ¿Cómo va a estar hoy en la noche? Se esperan que esto sea pues una romería, también miles de personas viniendo a comprar juguete. ¿Está garantizada la seguridad? ¿Va a haber seguridad? ¿Hay vialidad? ¿Cómo va a estar este tema? Por supuesto, tenemos garantizada la seguridad y la vialidad que es el punto importante para evitar accidentes, lo estamos logrando con los muchachos de vialidad, tenemos una muy buena sinergia con lo que es el tránsito, estamos cerrando todos los accesos para que la gente solo pueda entrar caminando y si quieres entrar en tu vehículo, entrar al estacionamiento y solamente cruzas la calle y ya estás en el recinto ferial. ¿Qué es lo que queremos? Evitar accidentes. Entonces igual también comentarle a los motociclistas que nos apoyen a seguir estas medidas de seguridad que estamos platicando. ¿Cuánta gente esperas que llegue hoy aquí a Zaguayo? Solamente hoy. Ayer lo comentábamos, más o menos tuvimos 10 mil, yo pienso que hoy de 15 mil personas para arriba. 15 mil personas, wow. ¿Qué van a poder encontrar aquí? ¿Qué más está haciendo el gobierno municipal? Bueno, comentarles que la idea de nosotros, tenemos una área gastronómica para que la gente venga, coma, disfrute de las ricas cosas que tenemos aquí, los garbanzos, que venden aquí lo típico. Bueno, decía que hasta putazos hay aquí en Zaguayo. Sí, en Zaguayo hay de todo. Y comentarles, en esta feria tenemos lo que es famosísimos juguetes, ropa, la gente ya compra mucha ropa, zapato tenemos aquí de muy buena calidad. Y digo, invitarlos, todos estos productos que tenemos están a muy buen precio y eso es lo aquí en la feria de Juguete. Acabamos de ver que te acaban de abordar, todavía gente hoy queriendo llegar a vender esto, eso habla de la buena plaza que es Zaguayo para vender. Es correcto, es una gran plaza, lamentablemente ya no tenemos lugar, eso les comentaba. Ya no caben. Sí, ya no podemos meter más gente en la calle porque también tenemos que tener unas calles amplias. ¿Por qué? Por lo que estás mencionando, tenemos muchísimas personas, yo esperamos más de 15 mil. Entonces también tenemos que tener buenas medidas de seguridad para no tener percance. Muy bien, vemos también aquí el acceso a lo que viene siendo el fraccionamiento, también ha crecido ya la feria hacia allá, ¿es correcto esto? Sí, es correcto, ese tema lo maneja en ambulantaje, pero así es, tenemos hasta donde es, hasta salir Prados Verdes tenemos puestos. Ahí se nos complica un poco más, por lo mismo que estamos platicando, toca ver las motos que vienen circulando. Los invitamos a que su vehículo se quede en el estacionamiento y todo eso sea caminando. ¿Para qué? Para evitar los accidentes que estamos platicando. Muy bien, entonces, pues bueno, hoy esperar esas 15 mil personas, ¿desde a qué hora se estará ya abierta? Nosotros vamos a estar comenzando a las 11 de la mañana ya con el operativo, ya pueden venir y circular muy a gusto. 11 de la mañana, muy bien. Pues bueno amigos, ya lo sabes, ya hemos hecho videos, el video pasado de que era lo que estaban, te encuentras pues prácticamente desde unas sandalias hasta una motocicleta, motocicleta, casi falta que vendan carros solamente aquí, creo que no he visto que vendan carros. Si les avisamos, si tenemos por ahí en los centros de exposiciones, los invitamos a que pasen a ver los vehículos. Ah, sí, sí hay. Tenemos un vehículo que ya están exhibiendo. Oh, bueno. Es la idea, es la idea. En Zaguayo entonces, como lo dije. Encuentras de todo. Encuentras de todo, hasta putazos calientitos, como lo dije en el video anterior. Así que, pues saludos a todos. Y bueno, todavía quedó ahí la lonita de nuestro patrocinador, Door to Door Packing, aprovechando también. Si quieres enviar tu paquetería paisano, pues ahí está. Director, ¿algo más que nos quieras compartir? Nada, invitarlos que aquí nos visiten en la Feria del Juguete, los estamos esperando con los dos abiertos. Zaguayo es su casa. ¿La feria más grande de la región? Así es, correcto. Así es, así que saludos a todos amigos. Hoy desde Zaguayo, Michoacán, tu amigo y servidor, Carlos Flores, con todo tu equipo de trabajo. Mira que siempre están ahí respaldándote atrás, que a veces no los mencionamos, pero son los que andan limpiando, los que andan trabajando, los que andan cobrando, todo un equipo. ¿Cuánta gente está tu...? En mi equipo somos 11 personas, pero tenemos al oficial mayor. La coordinación de todo el ayuntamiento. Con todos sus elementos, más ambulantaje, más protección y vigilancia, más seguridad pública, más realidad. Tenemos un gran equipo. Muy bien, pues bueno, felicidades a todos los que a veces no mencionamos, como son las personas también de ASEO, que no vemos, que quizás son los que más trabajan y menos se les reconoce en ese sentido. Nuestro reconocimiento también que hoy nos dejan limpio lo más posible las condiciones de las calles. Muchísima gente, pues siempre la actividad humana genera esa basura. Pero mira, limpiándose hoy aquí en Zaguayo, Michoacán. Saludos, vámonos. Hasta la próxima. Ya están listos para desde temprano, mira, estar aperturando. Vámonos. Bien, amigos, pues bueno, en este tema de la Feria del Juguete me había compartido mi esposa también esta publicación de Axel Deras, de esta persona que estaba vendiendo o que está vendiendo guantes, guantes tejidos y algunas cosas. Una persona ya mayor que con mucha dificultad armó su puesto, nos dimos a la tarea de preguntarles a, digamos, al director de ferias y a todos los muchachos que están con él, dónde estaba ubicado. Incluso buscamos las personas de Zaguayo ahí, los que ya tienen los puestos abiertos, de dónde está ubicado esto en la Feria del Juguete aquí en Zaguayo. Pero me dicen, Carlos, es que esta persona no está aquí en Zaguayo. Así que si tú tienes referencia que me estás viendo en este video, de dónde está exactamente esta persona, pues te pido de favor que lo pongas en los comentarios. En los comentarios de esta publicación dicen que está en Tepic, no dicen que está en Zaguayo, quizás por el piso pudiera parecer similar, pero me dicen, no, Carlos, no hemos instalado a nadie. Pudiera estar a lo mejor en una zona aledaña al recinto ferial. Pero bueno, si alguien que está viendo la publicación sabe exactamente dónde está ubicado, pues también compártelo, etiquétalo aquí mismo y que pues ahora sí que, como dice la publicación de mi esposa, pues que todos tengan buena venta. Así que desearte eso hoy y desde luego agradezco a mi esposa que siempre está al pendiente de estos casos muy particulares, muy nobles, muy sensibles para tratar de estar apoyando. Gracias, Judit. Te lo reconozco también que siempre me tengas al tanto de esto. Y pues si alguien sabe de este señor dónde está ubicado, si está aquí en Zaguayo, si está aquí en la región, pues para poder hacer algo respectivamente aquí en la región. Si está en Tepic, pues amigos de Tepic, ojalá puedan estar haciendo algo por allá por él y estarlo apoyando y que tenga desde luego muy buena venta y que todos, todos hoy tengan muy, pero muy buena venta. Saludos desde Zaguayo, Michoacán, tu amigo y servidor Carlos Flores. Saludos. ¡Vámonos! Hasta la próxima.